¡Hola! Muy buenas tardes, muchísimas gracias por estarme acompañando una vez más aquí en su espacio, en mi espacio. Pues chicas, el día de hoy les vengo hablando de este perfumito del Exótica Weather, el último que acaba de salir. Chicas, yo sé que muchas de mis compañeras ya tienen su reseña, pero yo también quería hacer la mía. La verdad es que en opiniones se rompen géneros y en cuestiones de gusto también se rompen géneros, chicas. Yo he visto que a muchas de mis compañeras los perfumes que a mí me gustan ellas, ¿no? Y viceversa, así, así que, pues, si tú eres más de mis gustos, entenderás eso. Bueno, para empezar, la cajita es exactamente igual a todos los Exótica. Este viene degradado de naranja a rosa, chicas. Una combinación muy, muy bonita. La verdad es que sí, este trae combinación bifásica. Obviamente el de arriba es como una especie de aceitito y el de abajo, pues, obviamente es una fragancia. Es más líquida, chicas. Me gusta de que tiene una combinación balanceada en el hecho de que tiene mucho color. ¿Saben por qué? Porque siento que me dura muchísimo, chicas. A mí me duró muchísimo. Ya cuando tú lo revuelves y lo combinas, pues, se ve así. La tapita es rosa. Es rosa diferente a sus demás hermanitas, chicas. Huele sumamente tropical, chicas. Esto es todo una... Es un agasajo a la nariz. Este es un cóctel de frutas extraordinariamente deliciosas. Son unas frutas deliciosas. Contiene, la verdad, al aroma que a mí me fija más esa naranja y a piña y a durazno, chicas. Les puedo decir que me duró mucho tiempo esta fragancia en la ropa. Yo la apliqué tanto en cuello como en el pecho, chicas. Porque a mí me gusta aplicarla en esta parte de aquí y en el pecho. Es en el área que a mí me gusta más. ¿Y qué les puedo decir? Llegó mi esposo y mi esposo me dijo, huele riquísimo. Y sí, efectivamente, chicas. Traía todavía mi sudadera que me había puesto para dormir. Porque yo me duermo con una sudadera delgadita, chicas. Porque hace mucho frío aquí en mi casa. Y, pues, me atomicé mi sudadera. La verdad es que me la puse en la tarde. Todavía me amaneció. Y todavía el otro día, en la tarde que me la quité, Todavía olía. Y es más, todavía la saco de la ropa. Porque ya le eché a la ropa sucia, chicas. Todavía la saco y todavía huele. Sinceramente, a mí los aromas de por sí me fijan mucho. Pero este perfume creo que sí tiene también muy buena fijación, chicas. Huele riquísimo. Si a ti te gustan los aromas dulcecitos, tropicales, frutales. La verdad, esto es para ti. Es un aroma muy acuoso, muy rico. Huele, tiene notas solares, chicas. Es que esas notas huelen riquísimas. La verdad es que no quise ni siquiera buscar qué notas contenía este perfume. Porque realmente yo se los quise decir más a lo que yo le siento. La verdad es que contiene una florecita. Pero no le hallo cuál es la flor, chicas. Porque entre la flor siento que le gana más lo frutal. Siento que le gana más el aroma a piña, con durazno, mango y mandarina. Porque sí tiene notas a mandarina, chicas. Deliciosas, deliciosas. No, este es una bomba de frutas. O sea, realmente si a ti te gustan las colonias o las fragancias frutales. La verdad, este es para ti. A mí me encantó, sinceramente. Es la primera vez este perfume. Este desodorante todavía no lo uso. No sé qué tan bueno sea antitranspirante. Pero he de decirles que si tú no te quieres animar a probar la fragancia. Porque digas, ay, es que no sé si huele igual. Chicas, huele igual. No sé qué tanta diferencia tenga esta fragancia ya en la piel. Porque es desodorante. Va en otra parte del cuerpo. Tiene otra función. Si me explico, no sé qué tanto dure. Pero la fragancia huele exactamente igual. Chicas. La fragancia de mano, chicas. De igual manera es la primera vez que yo estoy utilizando esta crema. Me encantó. La verdad es que me encantó la crema. Me encantó la textura. La textura sí les puedo decir que es una textura muy ligerita. No es pesada. Es una textura bien, bien rica, chicas. Que no se me hace nada pesada. A su salida huele exquisitamente al perfume. Ya se va cambiando y va transformando. Huele muy ligero. Pero es un ponchecito de fruta. De igual manera, miren. La crema huele diferente un poquito a la fragancia. Como que huele diferente. Pero las manos ya cuando te las pones. La primera salida huele muy parecido al perfume. Ya después se transforma. Así que si tú quieres probar esta fragancia. Y no quieres gastar tanto. Te recomiendo el desodorante. Para que la pruebes por si a ti te gusta. Y no te desanimes tanto. Es una de las fragancias muy muy ricas. Ahora. Si ustedes me preguntan. Oye Liz. ¿Cuál de las cuatro hermanitas te gusta más? Les voy a decir la verdad. El primero que me encanta es el Exótica Weather. Yo creo que se los he dicho aquí. Que el Exótica tiene un lugar en mi corazón muy especial. Ya después les contaré por qué. Pero de ahí. Este. Este es el Exótica Weather. Ay. Ni siquiera les dije cuál era. Bahamas Sunset. Sí. Tiene ese aroma fresco tropical. De playa. Calorcito. Veranito. Rico. Rico. Realmente. Realmente. Sí. Vale mucho la pena. Y bueno. Chicas. Yo me despido. Espero que esta reseña les haya gustado. Espero que este contenido les haya gustado. Y si es así. Las invito a que me regalen su comentario y su like. Y si el contenido de mi canal les agrada. Que me regalen su suscripción. Y ustedes y yo. Hasta la próxima. Bye.